Bueno jóvenes, vamos a echarles una canción que ya tenía rato que yo no la había escuchado También no la he cantado Vamos a ver si sale, ok? Y si no sale, pues nomás no se la curen tanto Es más, si me tiran, tiranme con arenitas, no con piedras Porque está bien cabrón, eh? Ahora, vamos a ver que sale, ok? Que mis brazos se vayan contigo Que tus traños se queden conmigo Para vernos los dos cara a cara Y juntar nuestros labios heridos Y decirte mil cosas secretas Que no escuchen tus propios oídos Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos Y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte Pa' que sientas a mi corazón Que junten por Dios nuestros brazos Y que se hagan pedazos de amor Que tu alma se vaya conmigo Que contigo está mi corazón Que critiquen, que hablen, que griten Tú y yo siempre tendremos razón Ahí me despierta, pero ahí va No me pagan Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos Y sentirme, sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte Pa' que sientas a mi corazón Que se junten por Dios nuestros brazos Y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo Que conmigo está tu corazón Que te critiquen, que hablen, que griten Tú y yo siempre tendremos razón Ahí quedó Perdón, eh O sea, perdón Suasito, eh Es más, si cojitomate es mejor Pero que piedradas no Ahora